El poncho El poncho, método utilizado por los antiguos gauchos no solamente para abrigarse en las noches frías de la pampa, sino también como medio de defensa ante un ataque de un oponente con un cuchillo. El poncho, como método defensivo, se toma mano invertida hacia abajo y se hace giro de muñeca y queda ahí para defensa, no haciendo este movimiento que queda mal, sino solamente mano hacia abajo, tirando muñeca, queda y evita los posibles cortes a lo que sea el cuerpo, cubriendo, cubriendo y con la otra mano, teniendo el facón, daga, berijero, lo que sea, o un cuchillo, esquivo un corte o bloqueo un corte y ataco, bloqueo y ataco, bloqueo y ataco, parete sucesar el poncho. Con mucho mil penales andando lejos del barco, tanto correr pa' llegar a la pampa, lo que sea, o 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 que sea. No hay nada más. Así es como se da de la mitad mi paisano Sus manos, ojos, pecho y mate se bató Y la flor de la humildad duele su rancho para fumar A vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el grado se llame para entregar Que mi hueso es piel y sal, agua de mi suelo natal La luna es un terror que alumbra con luz que estanda Solo el cantor que canta tu plaza el alma Que estalla en el corazón el sol que trae